Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Placer inmenso, ¿eh? Ya lo sabéis. Soy Jordi Gil y hoy volvemos a hablar de Leo Messi. ¿Por qué? Pues porque traes la enésima demostración de lo grande que es. No es que toque, es que toca y apetece. Y muchas preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas en el aire. ¿Es Messi el mejor jugador de la historia? La pregunta que desde hace años vamos pensando en ella, respondiendo, analizando. Y voy a hacer una serie de vídeos a partir de ahora en los cuales voy a intentar explicar cosas de Leo Messi. Posibles respuestas a la pregunta de si Leo Messi es el mejor jugador de toda la historia, si está entre los mejores jugadores, si es el mejor de la actualidad, etc. En este vídeo tengo dos objetivos. Primero, deciros lo que os acabo de decir, que próximamente vamos a ver otros vídeos en Planeta Deporte en los que vamos a poner sobre la mesa datos muy importantes de Leo Messi, de su trayectoria deportiva con el Barça y con la selección de Argentina. También compararemos a Messi con otros jugadores, como Maradona, Cruyff, Di Stéfano, Pelé, Cristiano Ronaldo. Vamos a comparar unos y otros, aunque sea injusto, para ver, por ejemplo, las matemáticas. Las matemáticas, si son parecidas o no. Es decir, partidos jugados, goles, temporadas activo, títulos, etc. Y por otro lado, en este vídeo también quería adelantar cuatro detalles, porque es que lo tengo que hacer. No me puedo resistir. Por ejemplo, Leo Messi lleva 14 temporadas como profesional y en estas 14 temporadas ha jugado un total con el Barça, hablo del Barça expresamente, de 677 partidos. Miro aquí porque lo tengo en la pantalla, tengo aquí una pantalla con toda la estadística de Leo Messi. Jugados 677 partidos oficiales, en los que ha anotado 591 goles y ha repartido 230 asistencias. Es decir, sale un promedio de 0,88 goles por partido a lo largo de su carrera, de su trayectoria. Es una salvajada. Estamos ante un animal en los números, pero también en la regularidad. Hablamos de más de 10 temporadas. Cuando acabe la carrera Messi, se acercará, sobrepasará las 15 seguramente, y quizás se acerque a la veintena. No alcanzará 20, seguramente, pero quizás se podría acercar. Y estoy convencido que cuando finalice su trayectoria, hablaremos de que ha sido el jugador más importante de la historia del fútbol, siendo tan regular. Repito, 677 partidos oficiales, 591 goles, 230 asistencias. Lo dejo aquí. Insisto, próximamente, en Planeta Deporte, más vídeos sobre Leo Messi, analizando su trayectoria hasta la fecha y dónde le podemos situar. Si arriba del todo destacado, si arriba del todo junto a otros, si a la par de jugadores de la actualidad. Lo iremos viendo, amigos, amigas, estar conectados y conectadas a Planeta Deporte. Y, mientras tanto, ir avanzando vuestras respuestas aquí debajo, en los comentarios. ¿Pensáis que Messi es el jugador más destacado de la historia? No. Bueno, venga, vosotros, aquí. Hasta luego, chao.